La Mega 97.9 FM es una de las estaciones de radio más escuchadas por la comunidad latina en Nueva York, pero comentarios denigrantes y despectivos de los hispanos que hacen sus locutores durante uno de sus programas matutinos la ha hecho blanco de denuncias de activistas comunitarios. Incluso ha generado protestas de diplomáticos latinoamericanos acreditados en Nueva York. En Ippichardo desde La Gran Manzana con los detalles. Puerto es un turista que viaja. Dicen que su objetivo no era ofender, sino causar carcajadas. En un prostíbulo busca placer. El mexicano busca a su hermana. Sin embargo, activistas, empresarios y miembros de la comunidad mexicana se unieron para exigir la salida del aire del popular programa El Vacilón de la Mañana, donde se comparó a las mexicanas con prostitutas. Es un programa destructivo, no es un programa educativo, no es un programa que enseñe, es un programa que se burla no nada más del mexicano, de todo hispano. Durante el programa, emitido en la emisora La Mega 97.9, se realizaron los comentarios que el mismo consulado catalogó como ofensivo y racista. Poco después, este joven lanzó una campaña en las redes sociales y una manifestación en contra del vacilón de la mañana. Estamos haciendo respeto y la comunidad quiere algo más que eso, ¿no? Por medio de las redes sociales, el tema está yéndose para otros estados como Chicago, para Los Ángeles, San Diego. Ante estas protestas, una fuente en La Mega nos dijo que no están disponibles para entrevistas y que ellos ya pretenden cerrar ese capítulo. Reconoce que ese comentario fue, y citamos, una metida de pata, pero que ya ellos pidieron disculpas. Ellos están burlando, el consul mandó una carta y eso, o sea, ellos estaban reaccionando ante la carta del consul riéndose. O sea, para mí no son unas disculpas válidas. Otros, por su parte, han dicho que realizarán un boicot económico contra esta emisora, y hasta miembros de otras nacionalidades han alzado sus voces contra el vacilón de la mañana. Vienen aquí a trabajar como nosotros, venimos aquí a trabajar, sobrevivir, hacer una vida buena. So, deje de hablar de los mexicanos, somos los mismos. En tanto, ante la ola de quejas, el responsable de los comentarios se ha defendido diciendo, y citamos, que los mexicanos no tienen sentido del humor. En Nueva York, Annie Pichardo, Univisión.